Música Guzmán de apellido es Ovidio también por apodo Le dicen ratón, un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapo, aquel señorón En Jesús María creció De sangre caliente y de acción Música Es un equipón Respeto al noventa, el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Amigos, tengo de amontón Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón, soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno Música Y aquí andamos en código plebones Música Guzmán de apellido es Ovidio también por apodo Le dicen ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chapo Aquel señorón En Jesús María creció Música De sangre caliente y de acción Música Trae gente y son puros pintos Con sus lanzapapas Es un equipón Respeto al noventa, el güerito Él es mi compadre, firme es mi viejón Música Amigos, tengo de amontón Música Apoyo y respaldo les doy Soy el ratón Soy Ovidio, soy Guzmán, hijo del chapo Soy hermano de Alfredito y de Archibaldo Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo Yo no peleé Pues la vida de mis hijas fue primero Pa' que sepan que yo no conozco el miedo Un Guzmán no se intimida, menos con los del gobierno No Música ¡Gracias!